Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Betty Romerito, te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo o escuchando. Te deseo un muy buen día, tarde o noche, según donde estés. Y hoy quiero hablarte de una de las mejores características, no la única, porque tiene varias, mejores características que tiene Builderall. A mí me gusta mucho, desde que he empezado a usar esta plataforma, la uso para un montón de cosas. Y quiero que veamos ahora mismo la parte de construcción de páginas. Estas son las construcciones de páginas web. Hay muchísimas, pero quiero que nos centremos en una, porque está claro que todos nosotros necesitamos páginas para entregar Lead Magnets. Y en eso quiero centrarme hoy, en las páginas para entregar Lead Magnets. ¿Ves? Es Landing Page. Aquí hay un montón de Landing Page, pero no son esas a las que yo me refiero, sino a páginas específicas para entregar Lead Magnets. Ahora lo verás. Vamos aquí. Estas son varias, son Creative Designers. Todas las que tengo aquí, ¿ves? Por ejemplo, Insuras Agents. Están bien, son muy bonitas, One Page, unos diseños maravillosos, pero yo a lo que voy es a las Landing, como tal, Landing, aquí, Landing Page. Y tenemos el Checkout, Sales, Landing y Webinar. Vamos a dar clic en Landing. Quiero que veas los diseños. Mira, mira qué bonitos diseños. Son páginas de captura, pero los diseños son excepcionales y hay para un montón de nichos. Estas son para, estas por ejemplo, e-commerce, e-commerce en Nutra, e-commerce technology. Estas para marketing, deportes, viajes, car insurance o lo que tú quieras. ¿Ves? Están, vamos, súper bonitas. circuit smoking para poker online poker que tienen unos titulares ya hechos no son los que tú vas a usar desde luego pero vamos te pueden funcionar muy bien con vienen con vídeo sin vídeo tipo un blog una página one page vienen con pop ups con opt-ins con imagen sin imagen con pop ups con esta parte que es súper bien está para facebook por ejemplo funciona bien porque facebook no prohíbe los pop ups lo que prohíbe es que salte el pop up sin permiso del usuario en esta página por ejemplo si quieren que salte el pop up y el usuario tiene que interactuar por lo tanto funciona bastante bien para facebook por ejemplo y luego estos otros tipos está súper bonita pues son a mí la verdad es que me gustan muchísimo hay muchas plantillas que tú puedes usar y es simplemente coger la plantilla y usarla no tienes que hacer absolutamente nada más nada más porque la idea es ahorrarnos muchísimo tiempo a la hora de trabajar pues éste ya son confirmación confirmación de páginas confirmación de páginas este es un opt-in una confirmación confirmación páginas de gracias para que tú hagas un mini funnel rapidísimo pues está muy bien dices un opt-in con dar con un clean blue orange súper bien que está funcionando ahora mismo para los lead magnets pues las páginas muy limpias bonitas bien este es un funer este es un tipo de página que utiliza un marketing un marketer anglo súper famoso que ha hecho muchísimo dinero es este tipo de páginas decía que el tipo de páginas están funcionando las páginas limpias hay muchas y luego ya tú las ves si entras a vender al pues las entras y las ves este tipo de páginas este es este tipo de este tipo están funcionando muy pero que muy muy bien esa es para dating por ejemplo para weight loss en masculino weight loss en femenino ese tipo de páginas están funcionando muy bien súper bien súper bonitas vamos a dar clic en ver y se va a abrir la página mira carga rapidísimo aquí pones tu logo si quieres si no lo pones aprende las técnicas deseo más efectivas que te ayudarán a dominar el mercado registrarte ahora y consigue los mejores tips deseo online gratis registrarte ahora para recibir blablabla aquí está esto registro no odiamos el spam esta página está hecha para américa latina como lo sé porque no tienen aquí el gdpr que tú lo puedes poner es ningún problema y para evitarlas está mismo por ejemplo le doy clic a editar quiero que ves que hay muchísimas y que es muy muy sencillo hacerlas no se cargan no necesitas hosting incluso ni dominio yo siempre lo sugiero pero no lo necesita vez me dice configura la información de tu email marketing ok lo cierro porque me lo pide porque esto es para email marketing bueno aquí yo ya podría con doble clic simplemente empieza a modificar esto si lo quiero en inglés en inglés o en español en español muy fácil y no se destrozan los estilos registrarte la imagen la puedo cambiar si quiero con doble clic o con un clic derecho lo modifica a gusto puedes poner aquí incluso hacer ediciones rápidas y bueno y mejorarlas muy rápido también puede estar con el botón derecho y hacer cambiar una imagen rápidamente una imagen externa poner transparencias el hover que es cuando se ponen ahí que va a pasar acción de editar la animación efectos cuando lo ponen encima el scroll en fin un montón de funcionalidades súper buenas esto las cajitas de opt-in ves que las abarca todas tú puedes ponerlas con tu le vamos a dar a configurar le dado botón derecho configurar y me dice que guarde primero el layout si no lo guardo no me deja hacer nada porque este es un layout público entonces lo tengo que guardar le doy clic en 6 le pongo un nombre ves yo tengo registro ya que ese es mi subdominio y le pongo por ejemplo 3 3 landing o bueno test regalo regalo y lo guardo centro y ya una vez que lo tenga ves me pone que ya está cierro y ya aquí le doy con el botón derecho y ya puedo darle a configurar y puedo elegir cualquiera de estos para yo ponerlo con directamente a mi autorrespondedor o bien si no tengo ninguno de estos le doy a otras plataformas o es por ejemplo a weaver que no lo veo no está muy bien bueno pues le doy a otras plataformas y aquí ya puedo hacerlo por enlace o por html de html y aquí ya pego el autorrespondedor de mail relay de active campaign de infusión soft de donde quieras yo lo voy a cancelar voy a dar botón derecho nuevamente configurar si usa smiling boss que es el autorrespondedor gratuito ilimitado de bilderall le das clic y aquí te aparece ha visto que primero puso mis claves muy rápido me pone las listas que yo tengo yo elijo la lista que sea por ejemplo discapture internet marketing y ya eso es todo yo no tengo que hacer nada más absolutamente nada más y ya está la cuestión lista si yo quiero poner el gdpr aquí pues me voy a encima lo demás me aparecen todas las cosas hay un montón y yo ya buscaría el gdpr que está por ahí o en este mismo botón derecho está la configuración y por aquí estaba el opciones no no lo recuerdo con esa actitud de porque estoy yo las tengo ya hechas y tengo el gdpr listo para para trabajarlo a ver si me aparece por aquí que no te lo aseguro porque voy aquí muy muy rápido botones no lo he doblado la joven mira tenemos un timer nuevo aquí está gdpr configuración le doy clic a gdpr y me pone activarlo friendly puedo customizar el mensaje o seleccionar un pop-up vamos a ponerla así tal cual le vamos a dar a 6 ya está y se va a poner aquí botón derecho configuración y voy a buscar en la lista tengo que poner el gdpr y ya no aparecería por aquí pero tengo que activarlo es muy sencillo y una vez que lo tengo lo guardo 6 ya está 6 y ya está todos los cambios están completamente guardados espera un poquito si yo quiero le pueda dar a haberla antes o dejarla así puedo probar que mobile esté bien de ver el mobile ahí está perfecta y ves aquí hay unas pequeñas cosillas que tenemos que arreglar por qué no está muy fuerte ahora mismo con las imágenes en mobile pero es muy sencillo hacerlo no ajustas trabajas la imagen es sencillo hacer esto muy 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 sencillito esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí ahí esta imagen algo más pequeña y eso es todo ya lo tengo para mobile siempre es bueno que revises la versión en mobile porque yo he abierto uno que no está preparado para mobile pero sí que están más plantillas preparadas para mobile ves ahí está y lo guardas y ya está y ya lo tienes es muy 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 sencillito es realmente fácil luego si ya tienes como te he comentado la parte de email marketing con ellos pues es tan sencillo como ir al email marketing ahí está yo voy a acceder desde aquí y quiero que veas que es súper ilimitado no tiene ninguna restricción necesitan las listas al puedo crear una nueva me voy a las campañas por ejemplo secuencia de email y aquí yo puedo hacer una secuencia nueva crear una nueva secuencia y le pongo las que sean y ya está muy 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 sencillo entonces yo te invito a que pruebes los constructores ves aquí está el constructor directo de mobile creador de mobile drag and drop también lo mismo puedes poner sitios móviles o un nuevo sitio de mobile first y puedes hacer lo mismo pero ya directamente en mobile ves ya está esto esto ya está listo para mobile voy a las landings landing page y de momento en esa categoría no hay pero yo podría hacer si quisiera pues tampoco esta está completamente nueva tendría que construirlo desde cero simplemente copiando lo que yo tengo aquí pero has visto que ajustarla es muy muy sencillo simplemente ajustas las imágenes o los textos y ya está no tienes que darte más mal por eso bueno lo dejo hasta aquí solo quería que vieras lo las plantillas que tienen súper bonitas de necesitas las plantillas súper bonitas que tienen para lo que tú quieras para cualquier tipo casi de de lo que quieras está en este caso te he mostrado las landings landing page pero hay muchas hay un montón que están preparadas y listas para que tú las uses y les saques el máximo provecho aprovechadas porque tienen unos diseños muy 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 bonitos y es muy sencillo trabajar con ellas ya has visto que fácil es no tienes que tener el plan más alto para disfrutar de esto con el plan más sencillo que te cuesta creo que son nueve o diez dólares te ahorras el autorrespondedor te ahorras el hosting y si quieres te ahorras el dominio yo no sugiero nunca que trabajes con los dominios de Builderall compras el tuyo y ya está pero puedes ahorrarte bastante con la membresía más sencilla ahora si quieres ganar dinero y promoverla bueno la promesía más cara la de 49 es la que te conviene pero si no con la de nueve ya tienes suficiente te voy a dejar aquí abajo de este vídeo el enlace a Builderall para que tú lo veas o pruebes te voy a dejar el enlace a la prueba de siete días para que tú lo pruebes gratis y si te gusta bueno pues lo compras y si no te gusta no pasa nada tan amigos como siempre y que lo disfrutes porque tiene muchísimas funcionalidades en otro vídeo te presentaré algunas más de las funcionalidades que tiene Builderall las cuales te pueden hacer ahorrar mucho dinero si trabajas con marketing de afiliados con marketing CPA con constructores de sitios web y bien de servicios te puede servir para un montón de cosas mira te voy a enseñar este que he hecho este Site Express que es súper bonito para un cliente mío que se dedica a deportes y me ha pedido uno mira es facilísimo es una plantilla y yo voy a cobrar un dinero por esto bueno pues lo mismo tú con esto lo puedes hacer muy rápido muy fácil y ahorrarte un montón de costes bueno lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado te dejo los enlaces te agradezco muchísimo el tiempo que me estás tomando para ver estos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo de la serie un saludo y nos vemos en la siguiente un saludo y nos vemos en el siguiente un saludo y nos vemos en el siguiente un saludo y nos vemos en el siguiente